Preguntas por qué Te doy tanto amor Luego sonríes Con gesto de emoción Verte feliz Es todo para mí Eres tan buena Quiero aprender de ti Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo de viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Yo estaré bien Aquí me quedaré Tal vez Tal vez me mires Y me escuches también Cuando te vayas Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te convertirás Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo de viento Me podrás abrazar Me podrás abrazar Tienes que prometerme Tienes que prometerme Tienes que prometerme Que en la luna del cielo Tú te converterme Tú te convertirás Tú te convertirás Cuando estés lejos Hazme sentirte cerca Con un soplo de viento Me podrás abrazar Nuestro pacto será Nuestro pacto será Nuestro pacto será Gracias por ver el video.